De la luna en el sol, a ti guardar Para mí es el veneno, si quiero estar El amor, el amor, a ti consuma Hay bien que estar aquí, hay bien queındas Esos son los rujos y los bondados No es un rujo, no es un rujo No es un rujo, no es un rujo Es un rujo, no es un rujo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!